Para los miembros de las Fuerzas Especiales, la vida de los colombianos y la soberanía del país es lo más importante, por tierra, agua y aire, los comandos de las Fuerzas Especiales, defendemos a Colombia como sus guardias de honor y le ofendamos nuestras vidas. ¡Fuera! Top 10 Fuerzas Especiales Más Letales de Colombia Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video hablaremos de los comandos y fuerzas especiales de la República de Colombia, cuyas fuerzas especiales son reconocidas mundialmente por su excelente profesionalismo en el combate. Estos comandos tienen una amplia experiencia en el combate real, debido al conflicto interno que vive el país hace más de 50 años. Esta lista no tiene un orden de primero a último, es solo una mención a las Fuerzas Especiales de Colombia. Aclarado esto, empezamos con el top, a ver qué opinan. 10 Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA Los grupos de acción unificada por la Libertad Personal, GAULA, son unidades de fuerzas especiales de la Fuerza Pública de Colombia. Estas están integradas por los GAULA militares y por los GAULA de la Policía. Son unidades especiales creadas por la Ley 282 de 1996, exclusivamente dedicadas a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión. Está conformado por personal altamente calificado para llevar a cabo operaciones de rescate de secuestros y desmantelamiento de bandas criminales y de organizaciones criminales causantes de los delitos que menoscaban la libertad personal de los colombianos. Cuenta con una dirección antisecuestro y extorsión de GAULA militares para los grupos GAULA del Ejército y la Armada colombiana, y la dirección antisecuestro y extorsión para los grupos GAULA de la Policía Nacional. En este momento, Colombia cuenta con 16 GAULA del Ejército y 2 de la Armada. Agrupación de Comandos Especiales Aéreos, ACOEA La Agrupación de Comandos Especiales Aéreos, anteriormente conocido como Grupo Antisecuestro de Aviones, GASTA, es una élite de la Fuerza Aérea Colombiana. Actualmente integra el Comando Conjunto de Operadores Especiales. La tarea de la unidad es contrarrestar la actividad terrorista y criminal en todos los aeropuertos de Colombia. La COEA tiene una fuerza estimada de entre 60 y 90 hombres, organizada en secciones de 25 hombres. Cada una de las secciones tiene tres equipos de asalto, un equipo de seguridad y un elemento de apoyo. Están equipados con tecnología de punta y entrenados para operar con técnicas especiales que les permiten alcanzar objetivos tácticos y estratégicos en aire o en superficie de forma sorpresiva, rápida y flexible. Existen tres tipos de operaciones que la COEA está especializada en ejecutar. 1. La liberación de rehenes en aeronaves. 2. La recuperación de personal tanto de día como de noche, incluso bajo fuego del enemigo, búsqueda y rescate en combate. Cesar. 3. Tiro de precisión desde una aeronave en vuelo. Tepla. Los elementos de esta unidad han sido entrenados en el riguroso curso de lancero del ejército colombiano. 8. Grupo de operaciones especiales, GOES. El grupo de operaciones especiales, GOES, de la Policía Nacional de Colombia, nace con la intención de poder apoyar y fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público en aquellas poblaciones en donde exista una amenaza de alteración o en donde efectivamente se presenten actos vandálicos o terroristas que pongan en peligro a la población y a la infraestructura pública y privada. 9. Son desplegados y misiones de patrulla en las zonas más peligrosas del país, con capacidad para desarrollar operaciones especiales en áreas urbanas y rurales de las principales ciudades de Colombia, con el fin de realizar acciones de control, vigilancia y disuasión de posibles actos vandálicos o delincuenciales que afecten a la ciudadanía. Cada grupo GOES está dividido en dos efectivos altamente capacitados en operaciones especiales. Cuenta con equipos de última generación que les ayudan a cumplir su misión, como chalecos antibalas, cascos balísticos, GPS, pistolas de 9 milímetros, fusiles de asalto, Galil Ace y Tabor 21, escopetas calibre 12, etc. Y para su movilidad emplean tanto motocicletas como camionetas. 7. Comandos jungla antinarcóticos El grupo de comandos jungla es una unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional altamente constituidos y entrenados, encargados de planear y ejecutar operaciones contra el narcotráfico, objetivos de alto valor, bandas criminales y organizaciones al margen de la ley, según las normas contempladas en el Decreto Internacional Humanitario y Derechos Humanos, participando activamente en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico tanto en el ámbito rural como urbano, bajo ambientes hostiles y de alto riesgo, con el propósito de desarticular las organizaciones al margen de la ley y contrarrestar su accionar delincuencial. Para ser parte del jungla, primero se debe aprobar un exigente curso de fuerzas especiales que tiene una duración de 62 semanas, en la que se imparte instrucción en médico de combate, experto en demoliciones y explosivos, defensa de una base, manejo y empleo de todo tipo de armas livianas, asalto aéreo desde helicópteros, explorador y guía, maestro en deslizamiento por soga y tirador de alta precisión. Debido a la exigencia del curso, solo un 30% de los aspirantes logran graduarse como comandos jungla. Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, COPES El Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, COPES, es una unidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana, TISEC, de la Policía Nacional de Colombia, altamente entrenada y especializada, encargada de ejecutar operaciones de alto riesgo, tanto a nivel urbano como rural, y en caso de crisis nacionales en las cuales se vea comprometida la estabilidad del Estado. Los COPES realizan misiones en las cuales se presenta en crisis del ámbito nacional o se ubiquen objetivos de alto valor determinados por el gobierno nacional o el mando institucional. Los integrantes del COPES tienen la misión específica de enfrentar a la subversión, al narcotráfico, al terrorismo y a las bandas criminales. Para pertenecer al COPES se debe tomar y aprobar el curso de Comando de Operaciones Especiales, el cual dura cuatro meses, e incluye pruebas de presión psicológica, de descenso en abismo, de lanzamientos en cuerdas desde helicópteros, simulacros de activamiento con munición real, recorridos a velocidad por terrenos irregulares, entre otras cosas. El curso tiene una alta tasa de deserción entre un 70 y un 80 por ciento, según los propios instructores del curso. 5. Fuerza de despliegue rápido, FUDRA La Fuerza de despliegue rápido, FUDRA, es el símbolo de la amortización del ejército y de las fuerzas militares. Es una unidad de lucha antisubversiva compuesta por tres brigadas móviles y una brigada de fuerzas especiales, dotada con helicópteros Black Hawk y MI-17, de la aviación del ejército y el apoyo permanente de la Fuerza Aérea Colombiana, con aviones de ala fija tanto de transporte como de combate. Su misión es la de realizar operaciones ofensivas de combate contra insurgente, en forma muy rápida, en cualquier lugar del territorio colombiano donde se presente una acción de la guerrilla o de cualquier otro grupo armado ilegal en contra del pueblo colombiano o de sus fuerzas del orden. La Fuerza de despliegue rápido, es una unidad entrenada y preparada para actuar en las selvas o en los llanos, en el páramo o en el desierto, tal como reza su lema, Cualquier misión, en cualquier lugar, a cualquier hora, de la mejor manera, listos para vencer. Esta unidad ha participado en las operaciones más importantes de los últimos años que ha emprendido el ejército nacional de Colombia, como las operaciones Conquista, Tormenta, Berlín, Santuario y la Operación Sodoma, en la cual se dio de baja al Mono Jojoy, comandante del bloque oriental de las FARC. Batallón de Lanceros El Batallón de Lanceros del ejército colombiano tiene como base el Fuerte de Ptolemaida, en donde entrenan y planifican sus operaciones. Los elementos de esta unidad son hombres que han pasado por el exigente curso Lanceros. El curso Lancero capacita y entrena al personal militar en técnicas y maniobras de combate especializado, poniendo al límite sus capacidades físicas, tácticas y psicológicas, para superar las exigencias del combate irregular bajo circunstancias de alta presión durante el planeamiento y desarrollo de operaciones en cualquier ambiente crítico de tiempo, terreno y enemigo, posicionando al curso como uno de los más exigentes de la región. Los Lanceros están entrenados y capacitados como líderes y conductores de pequeñas unidades, a partir del dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para planear y conducir maniobras de combate irregular, las cuales obtienen a través de fases de adaptación en la Escuela de Lanceros, combate irregular en el Centro de Reentrenamiento de Lancero, fases de montaña en el área de alto de Zumpaz y fases selva en el Fuerte Amazonas. Los Lanceros se han caracterizado desde su creación por su disciplina, dedicación, arrojo, valentía y gran mística militar. 3. Busos tácticos de combate Los Busos tácticos de combate de la Armada de Colombia fue creado en 1974, su función es infiltrarse sin ser percibidos en las zonas costeras y ribereñas, y realizar tareas como reconocimiento, sabotaje y destrucción de objetivos de alto valor táctico y estratégico. Esta unidad ha realizado operaciones militares en el entorno marino, velar por la seguridad de las tuberías de oleoductos, inspecciones subacuáticas antinarcóticos, operaciones combinadas de interdicción marítima, operaciones de infiltración y vigilancia en el área del Golfo de Morosquillo, operaciones de búsqueda y rescate, operaciones de llenamiento con fiscalía y fuerzas especiales, operaciones antinarcóticos a bordo de unidades de la Fuerza Naval del Caribe, y operaciones de interdicción marítima y fluvial en apoyo a unidades de guardia costas. El proceso de selección a los aspirantes abuso táctico se inicia con un examen psicológico para establecer el perfil del aspirante, este examen psicológico consiste en superar barreras de estrés mental y físico, lograr cumplir con éxito misiones de escape y evasión, no perder la orientación en largas distancias, salir airosos en combates mano a mano con armas y afrontar emergencias, entre ellas las médicas. Si pasa esta prueba, entonces irás al curso para operaciones especiales, el curso de entrenamiento dura un año, el entrenamiento es completo en tácticas de combate, praquirismo militar y de salto libre, así como buceo. Se prepara al soldado para operaciones aerotransportadas, terrestres y marítimas especiales, además se debe contar con 5 niveles de artes marciales y los 5 niveles de supervivencia en combate en el agua, curso de tiro con fusil y pistola, combate en el agua y superar el curso de fuerzas especiales navales terrestres. Tras el exigente entrenamiento, los hombres que logran terminar el curso pasan a formar un selecto grupo de comandos de élite, que mayormente operan en grupos de entre 4 y 8 hombres, y en cada grupo de combate siempre hay un francotirador experto en camuflaje y en tiros de precisión a largas distancias. 2 Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, AFEAU La Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, o AFEAU, se formó el 8 de abril de 1986 en respuesta a la toma del Palacio de Justicia de 1985. Los miembros del AFEAU provienen de todas las Fuerzas Armadas Colombianas, incluidos tanto el Ejército como las Fuerzas del Orden. AFEAU es referido como una unidad para operaciones especiales y tiene la tarea de rescate de ARN y protección VIP. Está organizado en seis escuadrones de 15 hombres, cada uno compuesto por dos oficiales y 13 operadores. Los candidatos para AFEAU pasan por una rigurosa fase de selección de siete días y aquellos que cumplen con éxito todos los requisitos y pasan la fase de selección son enviados a una fase de capacitación de seis meses. La capacitación se centra en diversas situaciones de rescate de ARNs, en edificios, aviones, autobuses, barcos y trenes. Se cubren las habilidades de roping rápido y rappel, así como francotiradores, manejo de explosivos, tiros de reacción y precisión a distancias cortas, paramédicos de combate y habilidades de asalto desde helicópteros. Debido a su misión de protección VIP, los miembros de la AFEAU también están entrenados en conducción ofensiva y de alta velocidad. Se les permite utilizar cualquier transporte aéreo militar bajo el control del ejército colombiano para garantizar la movilidad y utilizar cualquier arma u equipo adicional que se requieran para cumplir sus misiones. 1. Comando Conjunto de Operaciones Especiales El CECOES o Comando Conjunto de Operaciones Especiales fue creado en el año 2007. Cuenta con alrededor de 5.000 hombres altamente entrenados especializados en guerra irregular, acción directa y recopilación de inteligencia en campos de batalla en varias dimensiones. 2. Aire, tierra, agua y cibernético Está encargado de la planeación y ejecución de operaciones especiales dentro y fuera del territorio nacional contra grupos terroristas blancos de alto valor y criminalidad organizada, todos con alta importancia operacional, táctica y estratégica para el Estado colombiano. Según el mayor general del ejército de Colombia, Jorge Isaac Hoyos Rojas, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, el CECOES es el arma estratégica de la nación y su balance es determinado. 3. Gracias al CECOES se fracturó la estructura de mando y control de la organización narcoterrorista de las FARC, lo que aceleró su derrota, obligándolo así a buscar un proceso de diálogo en La Habana en el 2012. Es importante resaltar que la AFAO, Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, es parte del CECOES. Y estos son a opinión personal, las 10 fuerzas especiales más letales de Colombia. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el TOP, dale like y comparte el video, de lo contrario comenta con que otras unidades de fuerzas especiales cuenta Colombia que no fueron mencionados en este video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de TOP, saludos y gracias por llegar a esta parte del video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!